Acompañamos a los alumnos del Grupo C en su última clase abierta de actuación, donde al finalizar, platicamos con ellos y el maestro responsable Miguel Ángel Gabriel nos explica qué fue lo que realizaron. Vimos el cuarto de Verónica de Aira Ladín, es una obra complicada porque son personajes actuando a personajes, entonces de ahí ya venía el reto y que además, si te diste cuenta, hicimos como relevos. Para que todos participaran y tuvieran más o menos el mismo peso, dividimos los personajes y las chicas iban una tras otra relevándose y ya verán alguna parte seguramente ahí, a ver si se entiende cómo fue que hicimos la historia, pero creo que al final de cuentas logran pasar la estafeta y logramos culminar. Es una mezcla de emociones porque estamos contentas pero a la vez tristes de que ya se nos acabó aquí el año, felices porque vamos a salir ahora sí que al mundo real a ver qué encontramos por ahí. Bueno, ¿cómo te fue con esa experiencia en el CEA? Ha sido una experiencia maravillosa, yo había intentado entrar cuatro veces al CEA, soy mamá, entonces imagínense, salía del CEA ocho de la noche a ser mamá, a ser el súper, al día siguiente a llevar a la escuincla a la escuela. Se pudo. Se pudo y me siento inmensamente feliz, emocionada, aprendí muchísimas cosas, tengo maestros espectaculares, he hecho muy buenos amigos y estoy feliz, increíblemente feliz. Felicidades, las vamos a extrañar. A mi querida Angelique, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te fue con esta clase? Muy bien, la verdad a mí me tocaba plantear, era el personaje que como que planteaba toda la historia y las escenas fuertes donde la gente como que se divierte porque ven toda la acción, venían después. Así es que me tocó a mí como que todo quedara muy claro y tratar de no pelearme con que mi escena no tenía acciones porque yo decía, pero me voy a ver toda aburrida y luego entro en todo así. Pero fue bien bonito tener esa responsabilidad porque nos tocaba a nosotros que todo quedara claro. Pues felicidades por este trabajo y por tu tiempo en la escuela. Ay, muchas gracias. Y pues te extrañaremos como alumna, pero nos da mucho gusto ya tenerte como egresada. Ay, muchas gracias mi Andy, qué emoción escuchar eso. Ya se nos va, ya se nos va. Ustedes audicionen y vengan a triunfar aquí en el CERN, después se pondrá mejor. Así es, así es. Bueno, vamos a continuar con más por acá. ¿Cómo estás mi querida Claudia? ¿Cómo te fue? A ver, pláticame. Un poco viejita, pero bien. Pero bien, contenta con el resultado. Muy bien y la verdad es que sí, muy felices por haber ya presentado esto que estábamos trabajando hace un ratito y invitar a toda la gente también a que se anime a intentarlo, ¿no? Porque... Oye, pues... Se puede. Claro, se puede. Aquí está el vivo ejemplo. Se puede aprender un momento. ¿Y qué tal el proceso de este año en la escuela? Me gustó muchísimo. Me siento muy a gusto. Aprendí muchas cosas. No solo de los maestros, de mis compañeros también. De la gente que está alrededor, porque eso es, en realidad. Agarrar las cosas que puedas ir viendo, ser muy observador. Y estoy muy feliz porque... Ya. Ya. Te nos vas. Felicidades por este proceso y por esta evolución en la escuela. Muy contenta. La verdad, aprendí muchísimo este semestre que estuve aquí. Estoy feliz, estoy realizada y creo que los tiempos son perfectos. Entonces, creo que este era mi tiempo de madurar y progresar en la escuela. Entonces, estoy muy, muy feliz. Felicidades por todo este proceso y por esta evolución también. Gracias, Sandy. Y nos veremos ya como ingresada. Sí, nos veremos en la fiesta. Así es, en la fiesta. Pero ya les diré qué tal está. Vale. Gracias. A ti. Te queremos. A ver, mi querida Mireia, ¿cómo estás? Oye, me sorprendiste en esta clase. Muy intensa. Sí, a ver, es que sí. Creo que nunca te había visto así, pero... Estoy muy agotada. Creo que me he conectado muy bien con el personaje. Y ha sido mucho trabajo de trabajar también el subtexto, lo que siente la persona, todos sus traumas, su bipolaridad. Ha sido un trabajo difícil, pero estoy contenta con el resultado. Creo que me he conectado al 100% que estaba yo en escena, solo misma. No me preocupaba de los demás ni nada. Mucha comunicación con mi compañero. Hemos logrado al final. Y muy contenta de cerrar este ciclo de esta forma. Oye, ¿y cómo viviste esta experiencia? Hace un año apenas querías entrar a la escuela. Yo me acuerdo perfectamente. Sí, sí. ¿Y cómo viviste todo este tiempo? Pues hace un año aún estaba en España, haciéndome las maletas, iba a cambiarme de país. No sabía a dónde iba ni nada, pero muy contenta. A un balance muy positivo de este año. He aprendido muchísimas cosas. Es una escuela muy buena, muy buenos maestros. Y la verdad no solo he aprendido actualmente, sino como persona también he crecido muchísimo. Y no puedo estar más feliz de acabar este ciclo de esta forma. Muy bien, muy bien. Excelente. Me siento liberado. Es un trabajo liberador. Y ya veo que estoy más viejo que cuando empecé el CEA. ¿Qué será? A ver. Y eso que estuviste unos meses. Nos sacamos canas blancas ya. Oye, pero a ver qué tal este proceso de la escuela. ¿Cómo lo viviste? Sí, a mí me encantó. Yo desde el primer día siento que Televisa es mi casa. Me sentí muy cómodo desde que pasé por el primer pasillo. Así que es el lugar donde quiero estar. Y creo que aquí voy a estar. Aquí estarás. Sí, ojalá, Dios quiera. Pues felicidades nuevamente por concluir esta etapa de tu vida. Muchas gracias, Andy. Mucho gusto. En la escuela. Gracias por venir. No, al contrario. Y ya te nos vas de la escuela. ¿Qué sientes? Pues siento mucha alegría. Vas a llorar. Felicidad. Pues todavía, no sé, esperemos el día ya, el viernes. Pues que ya me entreguen mi placa y espero, uff, porque un año, imagínate estar aquí todo un año y aprender muchas cosas. Sí, voy a extrañar toda la escuela, las instalaciones, a los maestros, todo ese aprendizaje que me dieron ahorita, la neta, sí lo voy a extrañar porque siento que un año, pues, no es mucho para aprender tanto, pero pues lo aproveché al máximo y pues que vengan cosas mejores. ¿Y a quién le dedicas todo esto? Pues a todas las personas que confiaron en mí y también a todas aquellas personas que nunca confiaron en mí, va por ellos que día con día decía, tengo que estar aquí y lo voy a luchar para demostrarle que sí se puede, crea tu sueño, escucha tu corazón, visualiza tu meta y corre hacia ella. Ahí está, con eso finalizamos. Muchas gracias. Toda la suerte y todo el éxito del mundo, lo que venga para ti, mi querido Diego. Gracias, Andy Love. ¿Cómo te sentiste con esta última actuación como alumna? Ay, estoy muy sencilla. Es tu última actuación. Es mi última. ¿Y qué tal? Muy bien, estoy muy contenta. ¿Cómo viviste este proceso en la escuela? Ay, fue muy largo. ¿Altas y bajas? Sí, altas y bajas, pero lo logramos. ¿Qué es lo importante y con qué te quedas? Pues con todo lo que me enseñó la escuela, a luchar por lo que quieres, a que no importa lo que pase, siempre seguir adelante y luchar por tus sueños. Que es lo más importante y sé que seguirás luchando ahora por lo que viene, que es trabajar, actuar, vivir de esto toda tu vida. Así que, felicidades por todo esto que viviste aquí en el CEA. Me siento muy a gusto, la verdad, me disfruté la clase, si soy sincero. Siempre, siempre me quedo con ese, ese pudo haber hecho más, pero me gustó. Dentro de lo que cabe, me gustó, me gustó el trabajo que hice y que pude sacar todas las propuestas que había hecho del personaje. Me gustó mucho proponer en ese personaje. Y bueno, cerrando esta etapa de la escuela, ¿con qué te quedas del CEA? Me quedo, es que es un chingo con lo que me quedo. Un buen aprendizaje, paciencia, perseverancia, disciplina, amistades, me quedo con amistades y con un montón de cosas, un montón de cosas. Mi plataforma, lo que me enseñó a actuar, literal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con esta clase abierta? Yo creo que fue la más complicada de todo mi proceso. ¿Fue para cerrar con broche de oro o qué? Sí, bueno, ojalá, ojalá así sea, todos tenemos que esperar las evaluaciones y pues a ver qué tal, a ver si estamos listos para trabajar o los directores y maestros creen que necesitan más preparación para salir a trabajar. Pues miran, como dicen, nunca un actor está 100% terminado de aprender y de seguir explorando, pero bueno, en tu caso, ¿esta clase qué te aportó? Más que la clase, yo creo que este semestre fue un poco complicado en cuanto a mis compañeros y tuve que aprender a trabajar en equipo, a bajar mi ego. Los maestros se enfocaron mucho en eso, mis directores me lo dijeron. Pues felicidades y nos vemos por un poco, mi querido Álvaro. Ojalá así sea, Andilón. Así será. Un gusto a todos. Ya verás. ¿Escucharon eso? Pues eso tampoco era la realidad. Voy a ir a buscarlos. Y si el teléfono no anda, los va a conseguir de algún modo. Va a salir al camino y va a parar un coche. Dios mío. Muchas felicidades por su trabajo actoral. Informo por el CEA, Andy Lowe.